Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar acerca de la temporada número 8 y todas las novedades que tenemos Tenemos novedades acerca del evento del tornado de fuego, que si novedades del trailer filtrado de la temporada número 8 Y luego también una nueva skin de dragón filtrada, es impresionante y todo esto lo vamos a ver en el vídeo Así que chicos antes de comenzar recordaros que a principios de marzo termina el sorteo de mil pavos que estamos haciendo Si queréis participar simplemente tenéis que suscribiros al canal, el segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito comentarme temporada 8 por los comentarios Como estuvimos viendo en el pasado vídeo el mapa filtrado nos destacaba que las zonas del mapa que iban a ser destruidas Sería Alameda Hullante y Templo Tomate, Alameda Hullante estaría quemada por el evento que haría el prisionero Acerca del tornado de fuego, Alameda Hullante sería una de las zonas posibles que sería destruida Y de hecho la teoría cobra fuerza, la filtración cobra fuerza Porque es que se ha filtrado un gameplay de Alameda Hullante totalmente arrasada por el tornado de fuego Y no solamente este tornado de fuego o el prisionero ha afectado a Alameda Hullante Sino que también ha hecho su parte en pisos picados El edificio nuevo que han añadido unas temporadas atrás de pisos picados Al parecer el terremoto y el prisionero lo van a destruir de nuevo Y acerca de este trailer filtrado que también comentábamos en el anterior vídeo Es muy curioso porque al parecer esto ha sido de forma oficial que Epic ha publicado esto Pero simplemente lo dejó durante 30 segundos Al parecer esto fue un error de Epic y ahora mismo os voy a resumir básicamente lo que aparece en la descripción Que en el anterior vídeo no le dimos importancia y es una pasada lo que pone La temporada 8 comienza con un terremoto devastador que toma parte en la isla Descubre que ha cambiado en las localizaciones como pisos picados y pico polar Justamente chicos las zonas que comentábamos en el anterior vídeo que podrían cambiar Y también aventúrate debajo de la tierra Es decir que podría haber túneles en la temporada número 8 También nos comenta que en la temporada número 8 va a ser posible personalizar el fondo de pantalla Que tendrían las lobbies Tendríamos diferentes estilos que podríamos personalizar Una auténtica pasada que esto se haya filtrado Y es que por favor chicos que esto salga en Fortnite Se ha descubierto en los archivos del juego una nueva imagen referenciando a los dragones Porque es que no sé si los sabráis chicos pero en pico polar los huevos de dragón han desaparecido Y es mucha casualidad vamos una casualidad impresionante que ahora mismo saquen una skin Que lógicamente va a referenciar a los dragones Estoy pendiente ahora mismo de cualquier novedad sobre esto Y no os preocupéis que os los voy a comentar Recordaros que podéis utilizar mi código de apoya a creador Que lo tenéis por aquí si queréis apoyarme en la tienda de objetos Que yo de verdad chicos os lo agradezco muchísimo Así que nada chicos este ha sido el vídeo de hoy Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós